Ana No llores Te voy a enseñar una foto Pero no quiero que te rías Ana Ana, te quiero enseñar una foto pero no te rías De verdad, no te rías Déjate, enseño la foto Vende No te rías, así llora Es tu manera de llorar, verdad Ana Ya Bueno, ahí te voy a enseñar la foto pues Lo que es la hambruna La pobreza La desesperación El receso de tres preguntas ¿Ya? ¡Me voy a liar! Acabo de trapear, eh No se te ocurra Ana Es que era una estúpida Sí Oye, el pulgo ¡Ya! ¡Ya! Quiero un aumento de sueldo ¡Ejo! ¡Ajajajaja! 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 ¿Ya? ¿Para qué llevaste la estúpida? Estoy hablando de hacer Muy difícil ¡Ajajaja! Necesito que me des todo tu apoyo Ya, estúpida Incondicionada Y me pagues 5 mil pesos esta semana Ah, no te reíste, va Ya, te voy a decir una foto pero no te reías De gorda Ya, ya, ya